Es Dani Fran presentándole La Hora Jovial por Generaciones Radio. Recuerden amigos buscarnos en www.generacionesradio.com y nuestras redes sociales YouTube, Facebook e Instagram como Generaciones Radio. También pueden buscarlo en nuestra cuenta Instagram y Facebook como La Hora Jovial y mi cuenta personal arroba Dani Fran en YouTube y en Instagram. Ahora, señores, esta ha sido una semana muy estrecha, muy intensa de manifestaciones. Una semana que ha habido frustración en la población dominicana. Una semana que ha despertado la juventud. Entonces, tenemos varios contenidos, varios temas que vamos a tocar respecto a esto. La influencia de las redes sociales que ha estado en estas manifestaciones. También cómo los dominicanos en la diáspora se han manifestado tanto en Alemania, Nueva York, España, en República Dominicana y en otros lugares que hay un dominicano que se ha manifestado. Entonces, nosotros queremos brindar... El programa se lo vamos a dedicar a estas manifestaciones. Vamos a analizar algunos temas. También con los aportes que han tenido lo que son el artista urbano, la juventud, entre otros temas que son de actualidad. También hemos visto manifestaciones que se han levantado como el día de hoy. Las manifestaciones opositoras, también el gobierno. Es decir, una semana muy intensa por la frustrante elección, suspensión de las elecciones. Este SIL, esta semana ha sido muy cargada y muy intensa. Tenemos aquí en los controles a Héctor Mena, el director de la emisora. Está en los controles en esta tarde. Y vamos a tocar... Hay un tema que yo no quiero pasar por alto. El tema es las redes sociales. ¿Serán las redes sociales el canal o el medio para animar a la población a que se levanten a luchar en contra de la impunidad? ¿Por qué yo digo serán las redes sociales? Estas manifestaciones las hemos visto mayormente en las redes sociales. Se han levantado personas. Recuerden que por las redes sociales, un gobierno, un gobernador, fue destituido o dimitió de su cargo. Es en Puerto Rico. Que se unieron la clase urbana, la clase artística. Tanto la juventud se unieron. Y el resultado fue que un gobierno completo o un gabinete se caiga o saliera del poder. También vemos en República Dominicana. Vemos a Altista como Mel y Mel, que han sido una de las procursoras. También Somos Pueblos, que a través de las redes sociales se han levantado. Entonces, por eso surge mi pregunta. ¿Serán las redes sociales el canal o el medio para animar a la población a que termine o la manera de expresarse de la población para que los gobiernos entiendan que hay juventud, que la juventud está presente? Esas respuestas las estaremos dando luego de la pausa comercial, que estaremos al instante. Volvemos a una pausa musical y al instante volvemos con Generaciones Radio y La Hora Jovial. Rompamos las barreras que nos atan al silencio. Comidigo Deja rastros de tu rebeldía Saqué lo real que llevas dentro Y abra upgrade tu mano con la mía Y camine los Camine los Por la libertad me enviaré el río Voy pa'lante porque en Dios confío Con los pies sobre la calle, que es el defensa de lo mío A la Virgen del Valle, que me acompañe y me tenga protegido Con los pies sobre la calle, que es el defensa de lo mío A la Virgen del Valle, que me acompañe y me tenga protegido El reloj despertador es una máquina que anuncia Y al luchar cotidianamente no se renuncia La mayor denuncia corporal es el canto Y hoy mi alma se pronuncia a través de mi canto El mundo anda mal, sabemos, así lo vemos Porque nosotros hemos renunciado a vivir No existe un atleta que no quiera competir No existe alma montana que no quiera delinquir Madre mía, hoy di los miedos No hay doctrinas ni credo que censuren un yo puedo Levantaré mi voz en nombre de mi pueblo Y seré claramente vencedor y lo haré Por la libertad me enviaré el río Voy pa'lante porque en Dios confío Con los pies sobre la calle, que es el defensa de lo mío A la Virgen del Valle, que me acompañe y me tenga protegido Con los pies sobre la calle, que es el defensa de lo mío A la Virgen del Valle, que me acompañe y me tenga protegido Y brindaré lo mejor de mí Voy por mi ascenso sin temor a morir Por decir lo que pienso cuando me siento tenso Observo lo inmenso y ve yo que es el mundo Y mi complejo lo venso Rompemos las barreras que nos atala el silencio Deja rastros de tu rebeldía Y saca lo real que llevaste Y abro en tu mano con lo mía Y caminemos Por el futuro de nuestra nación Caminemos Por la salud, por la educación Y caminemos Para llegar más lejos con la lucha Caminemos Con la gente que piensa, con la gente que escucha Por la libertad me enviaré el río Voy para adelante porque en Dios confío Con lo que es sobre la calle Quien te pasa con la criatura Con el papá que le da La vida consciente Con la protegida Descobre Con lo que es sobre la calle República Dominicana Date los sueños A la lucha Continuamos con Generaciones Radio y la Hora Joviala Señores recuerden buscar www.generacionesradio.com Instagram, YouTube Como Generaciones Radio Estamos en vivo en YouTube Como Generaciones Radio La pregunta que tenía ¿Será las redes sociales El canal o el medio para animar la población? Sí Porque Hay una Ya hay un paradigma Maldicado En las redes sociales Como dije La dimisión de un gobernador en Puerto Rico También un escándalo Que hubo en Estados Unidos Con Donald Trump Suerte que un juicio político no hubo Y ahora lo estamos viendo En República Dominicana Que las personas se están levantando Por mensaje La coordinación que se tiene Es a través de las redes sociales Oiga hasta donde han llegado Las redes sociales Esas manifestaciones cívicas Que se han levantado En la Plaza de la Bandera Auspiciada por Lo que es La artista urbano Femenina Mel y Mel Somos pueblos Entre otros Ha marcado lo que es Una pauta Y ha marcado Algo que nunca antes Se hubiese visto Primero Civismo Organización Toda la organización Se hace a través De las redes sociales El gobierno Ha tenido que ceder En algunas cosas ¿Por qué? Porque todos los jóvenes Se han mantenido en tendencia Todos los jóvenes Reportándose a través De las redes sociales De hecho Quieren marcar Algo que nadie Ha podido superar Reunir a un millón De dominicanos En la Plaza de la Bandera Eso sería insólito Y toda esa convocatoria Se ha hecho a través De las redes sociales Hemos visto Muchas publicaciones En relación A esta manifestación De artistas urbanos Que se han levantado Unos que otros Que han apoyado Y Muchas personas La juventud Porque mayormente Eso no es bandera política Eso es la juventud Que se ha levantado Le han exigido Al gobierno Y todo ha sido A través de las redes sociales Han visto manifestaciones A través de las redes sociales Mucho artista Se han pronunciado A través de las redes sociales Otro físico Pero todo se ha hecho A través de las redes sociales Es decir Las redes sociales Ha venido a revolucionar La nueva forma De manifestación Y organización Que hay de políticas De civismo Entre otros También hay un tema Que en esta manifestación Ha marcado El tema Es el siguiente Los artistas urbanos Que se han levantado Muchos han opinado Otros no Otros no Etcétera Hay algo que Yo veo un poco lamentable Y Estoy viendo Un poco mal Señores Debemos respetar La opinión De los demás Si una persona No quiere apoyar La manifestación No se ha pronunciado No tenemos que Levantarnos Y estar atacándolo 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 Para que se levante Y tenga que manifestarse ¿Por qué? Porque eso es algo Esa manifestación Que se están levantando En la Plaza de la Bandera Es civismo Es algo voluntario Porque si usted Se cansó De tanta impunidad Corrupción De todo lo que ha marcado A través de los años Y que la juventud Se ha levantado No podemos atacar A quien no se ha levantado ¿Por qué? Porque si estamos Luchando Por la democracia Yo creo que yo Tengo el derecho A yo decidir Si voy a apoyar O no voy a apoyar No tienen que atacar A esa persona ¿Por qué? El artista urbano Urbano Secreto Se levantó y dijo Pero ven acá señores ¿La manifestación Es con la junta O con los artistas urbanos? Porque muchos Han atacado A los artistas urbanos Un ejemplo de eso Vemos al lápiz Lápiz Un comentario Y las personas Lo han atacado Se pusieron a remeter A remeter Un contra el lápiz Que hasta lo crucificaron Algo que Por lo menos El comentario Que él Dijo En ese momento Era de satinados Es verdad Que hay que ayudar Si se recolecta La que le hizo Hay que ayudar Pero Señores Hicieron el lápiz Fue tanto así Que el lápiz Si no vamos a su cuenta Le vamos a decir Usted puede buscar La cuenta del lápiz Tuvo que borrar Todas las publicaciones La única publicación La única publicación Que dejó Fue Hace cuatro días Toda la borró Vimos A Chidi García Que se manifestó Si no vamos Al Instagram De Chidi Si ustedes Se pueden ver Chidi Que por un comentario Que hizo el lápiz Chidi Se levantó Y dijo Arremetió Contra él Porque en realidad Señores Estuvo muy mal Pero Vamos a analizar Algo del lápiz El lápiz Ha sido uno de los Altistas Que si en canción Social Ha tenido Más En todo su álbum Tiene que haber Mucha canción Con carácter social Hay una canción Que marca Y redacta Lo que Hoy estamos Viviendo Yo quisiera que Nuestro control master No la ponga Soy papá del lápiz Consciente Para que ustedes vean Lo que hoy estamos Viviendo El lápiz Hace Ocho años Lo dijo Esa canción La pueden poner Escuchen Las señores Lo que no la han escuchado Soy papá del lápiz Consciente Hay muchas formas De expresar Lo que uno siente Desahogos Personales Yo soy papá Oyente No es mala conducta Es que tuve Una vida abrupta Producto De nacer En una sociedad Corrupta La culpa De mi mal comportamiento Es mi lamento Porque así Me catalogan a mí Porque yo no miento Porque soy voz de la calle Me censuran Pero oídos que depuran Mis palabras No creen eso No, no, no Quieren meterme preso Por la verdad que preso Porque yo no soy un títere Tan solo por eso Milita de país La segunda revolución Por la desesperación Si han escuchado Ellos no lo son Nosotros estamos luchando Por un bien común Pero no podemos Atacar a esa persona Una publicación Que hizo Don Miguelo Que por eso A Don Miguelo Lo crucificaron Hace cuatro días Él pone en su Instagram ¿Por qué no demuestras Tu democracia El 15 de marzo Sacando la basura Que te oprime Hacer una protesta Para tomar fotos Con influencers Y artistas Y coger el view Es democracia Cállate la boca Y el 15 de marzo Habla con hechos Fue algo muy picante Esa publicación Porque Don Miguelo Te pasaste con eso Mandó a la población Por eso la población Lo atacaron A Don Miguelo Por eso que dijo Que le mandó A callar la boca Pero Si no vamos En sí A la publicación Tiene reacción Real lo que él dice Es muy real ¿Por qué no demuestras Tu democracia El 15 de marzo El 15 de marzo Estamos llamados A votar Vamos a mostrar No solo en la manifestación Que se han levantado En diferentes partes Del país En Alemania Y en otros lugares En Estados Unidos Que se han levantado Oigan como nosotros Hacemos democracia Cuando llegue el 15 de marzo Nosotros votando Por personas Que sí garantizan Un triunfo electoral Sí Personas que sí Garanticen Una estabilidad política Personas que no te ofrezcan Porque anteriormente En un programa Veníamos hablando De esto Que no sean personas Que te den 500 pesos Por un picapollo ¿Por qué? Si te están dando 500 pesos Y tú vas a la Plaza de la Bandera A protestar Tu protesta Es en balde Demuestra Que tú eres una persona Que tú eres una persona Con 100% Y un ciudadano Que te duele tu país El 15 de marzo Tú votando Por una persona Que no te ofreció dinero Porque si te están ofreciendo Y tú le estás cogiendo Tu manifestación Es en balde Don Miguel Don Miguel Aunque se pasó con esto Fue muy fuerte Vemos algo más Vemos algo más Que él pone Que eso fue el artista Wasson Brasován Que puso Los líderes políticos Los blancos Los morados Los verdes Todos deben decir la verdad Decir todo Estuvimos de acuerdo Con la suspensión De la elección Como se ve en el video Ahí lo que Wasson Estaba hablando De que ahora Muchos políticos Se están tapando la cara Diciendo que ellos No saben No saben Por qué se suspendió La elección Cuando todos sabemos Hay algo que yo quiero Marcar en esto Señores No podemos dejarlo Manipular Por los políticos Antes de que Se suspendieran elecciones Muchos de ellos Sabían lo que estaba Pasando Es decir Que ahora No quieran Blindarse Que ellos no sabían Entonces Para nosotros Como juventud No nos pueden ver La cara Que ellos no sabían Haciéndose lo inocente No Tenemos Tenemos que ser Consciente Y no podemos decir Que no Porque el gobierno Porque la oposición Todos tienen la culpa Nosotros Como joven Como anteriormente Don Miguel Lo dijo Aunque cometió Un error Mandar a calle A la manifestante Que es algo Que estuvo muy mal Tenemos Un compromiso El 15 de marzo En votar Por personas Que si garanticen Un triunfo Un cambio Personas Que te ofrezcan No porque sean Del PLD PRM La fuerza del pueblo Reformista No No son esas personas Son personas Que te ofrezcan Garantía electoral Personas Que te ofrezcan Que habrá un cambio No lo mismo No el que esté Te ofreciendo dinero No Vamos a cambiar El sistema Señores Queremos propuestas Personas que cambien Personas que trabajen En pos De la juventud Personas Necesitamos Personas que trabajen Por la comunidad No personas Que estén en lo mismo Porque Si no ponemos Todo el tiempo A votar por personas Que almacenan riqueza Estamos en nada Tenemos que luchar Por personas Que si quieran trabajar Por nuestra comunidad Hay algo Otra Son muchos Que me voy Esta semana Ha sido muy Muy intensa Pero luego De la pausa comercial Señores Vamos a tener Una pausa comercial Hay un tema Que quiero tocar Que es el Poeta Callejero Una canción Que tiró Excelente Que luego De la pausa Musical Estaremos hablando De eso Nos vamos a una pausa Musical Continúen con Generaciones Radio Y La Hora Jovial Recuerden Visitarnos www.generacionesradio.com Youtube Instagram Pueden buscarlo Como Generaciones Radio Y La Hora Jovial Nos vamos a una pausa Musical De expresar lo que uno siente Desahogos personales Yo soy papá Oyente No es mala conducta Que tuve una vida abrupta Producto de nacerle En una sociedad corrupta La culpa de mi mal comportamiento Es mi lamento Porque así me catalogan a mí Porque yo no miento Porque soy voz de la calle Me censuran Pero oídos que depuran Mis palabras No creen eso No, no, no Quieren meterme preso Por la verdad que preso Porque yo no soy un títere Tan solo por eso Es que también Estás de país Así Pali le decía Es perfecto Pa' vivirlo Pero por la burguesía Dejen ya la hipocresía Funcionarios y militares Pero hay tanta gente pobre Con tantas necesidades ¿Dónde están los hospitales? Trabajos y escuelas Secuelas de una pesadilla Mientras la novela Entretiene El que no tiene deseos De superación Con palabras bonitas No progresa una nación Podrán censurar mi voz Pero la población se prepara Pa' la segunda revolución Con la desesperación Los precios altos El combustible Los maltratos policiales Son inconcebibles Mi país está horriblemente Desmoralizado Las autoridades lo tienen Desacreditado Estamos vendados Por un sistema Confuso de pertenbo Y no doneremos Más abusos Ay, Dios mío Qué pena me da Ver mi patria Con crisis severa Por la falta de empleo Y demás Tan vacía la despeza Y nevera Que se caza la oportunidad Al progreso Es bastante la espera Si la tasa de mortalidad Que la vive Previa en la guerra Si tú eres dominicano Levanta tu mano Y grita fuerte al viento Con el corazón Que tú eres dominicano Y que tú orgulloso De la carne, el tabaco Y el amor Si tú eres dominicano Si tú eres dominicano Levanta tu mano Y grita fuerte al viento Con el corazón Que tú eres dominicano Y que tú orgulloso De la carne, el tabaco Y el amor Yo solo soy un ciudadano Y quisieron ponerme aparte Por decirle la verdad A los corruptos De acroarte Cada dos mil años Nace uno como yo Con los pantalones puestos Guerrero de corazón Que no se dobla Por dinero Ni por fama Ni por premio No son todas las manzanas Podridas en su gremio Lágrimas de mi mejilla Una pupila que brilla Refleja la impotencia De un varón Cuando se quilla Yo no tengo precio No es monetario Mi valor En la vida He sufrido Tanto que ignoré El dolor Yo no pedí Sin lo que soy Hoy en día Maldita sea Yo no soy homero Pero esta es mi odisea Yo solo por comida Dice lo que sea Y Dios te multiplica Lo que tú me deseas Oiga mi idea Dios perdona mi pecado Porque Continuamos Con Generaciones Radio Y La Hora Jovial Señores Recuerden Búsquennos www.generacionesradio.com Búsquennos Instagram YouTube Estamos en vivo Generaciones Radio Estamos en vivo Pueden buscarlo Y seguirme en mi En nuestro Instagram Arroba Danny Frank Y La Hora Jovial Bueno En un programa anterior Yo estuve hablando Sobre Lo que es El Poeta Callejero Que yo decía Abordaba Será El 2020 El año Del relanzamiento Del Poeta Callejero Y en Instagram Encontré Muchos comentarios Que me decían Uno que sí Otro que no Que el Poeta Muchos me escribieron No, el Poeta no Se va a volver A relanzar de nuevo Otros decían Que sí Y lo que está pasando Con el Poeta Callejero Señores Es impresionante Yo quiero comenzar A citar Una publicación Que el Poeta Callejero Hizo hace Tres días Dice lo siguiente 16 de mayo Parte 2 Para muchos Para mí Una obra divina De parte De nuestro Creador Para esta época Que busca Ablandar Todos los corazones De piedra En contra De nuestra patria ¿Qué le parece Familia Callejera? Rieguenla Por donde Quiera Señala Arroba Danilo Medina Arroba Es la realidad Que grita Toda República Dominicana Rosado Para que sepan De lo que estamos hablando Vamos a poner De instro Para la canción Rosado Del Poeta Callejero No estoy en contra De ninguno Pero no hay más remedio Que mencionarlo a cada uno Aunque lo meta en medio El presidente no habla Escucharlo es un privilegio Un discurso En ocho años Vamos a ser más serio Lo que pasa En su gobierno Es un misterio Me siento indignado Ahora en contra de mí Un sacrilegio El hambre de poder Lo tiene ciego Viejo Razón Usa lentes No ven nada Aparte del lengu ¿Qué tú crees? Los jóvenes no son pendejos El Senado parece un asilo Son como viejos El 17 de mayo Me voy a levantar Si hay cambio En la Junta Central Electoral Desilusión Preocupación De corazón La población De mi nación De rodillas Ante Dios En oración Para que el Señor Con su misericordia Se conduela Así quería sacar La Biblia De la secuela El presidente Tiene que tener El corazón de piedra Por poder Por no perder La tierra Que lo vio nacer En guerra Y no estoy hablando De Juan Luis Sino del incertidumbre Que la muchedumbre Vive aquí Nunca había pasado En la historia De mi país Que Dios no libre De estar como Venezuela Y Haití La delincuencia aumenta No cabe El proceso En la victoria Lo que nos roban Los impuestos En la vida De la historia No culpan los raperos Porque somos los primeros Que denunciamos ratreros Que nos roban dinero Está en la sangre De Jesucristo En el vida Puicero Para defender Los pobres De los llanos Rosado ¿Qué significa rosado? Citado por el poeta Callejero Dice En la Biblia Significa corazón De carne Dice Siga diciendo Es lo que esperamos Que tengan Quienes la escuchen Para que puedan Aportar Al movimiento Ustedes son Mis disqueras Yo por ustedes Hago esta Y mil y más Que Dios libre Que se necesiten Pero yo estoy Para lo que se necesiten En mi tierra Producción Dirigida Por el talentoso Melaza Phil Rosado Nuevo Nuevo tema Postado por el Poeta Callejero Recuerden Poeta Callejero Ha sido un Altista Que se ha Identificado Con canciones De carácter Social Canciones Romántica Y esta Rosado Es una canción Que relata Todo lo vivido Cuando se lanzaron La población El lunes Que se lanzaron A las calles En la Plaza La Bandera Eso estamos Estamos viendo Ahora Podemos ver Un poeta Renovado Un poeta Que A pesar De que muchos Dirían No pero Tú lo que tienes Que ya manifestarte Otros dicen No poeta Lo que se enganchó De un sonido Señores No La música Es expresión Cultural Tú tienes que expresar Y eso es lo que Está haciendo el poeta He visto esa canción Que muchos dominicanos La estamos compartiendo El poeta Callejero Se la comió Con esta canción Muy excelente canción Todo Le invito a que La escuchen Rosado Del poeta Callejero Una canción Que relata Lo que es la vida social Lo que estamos viviendo Y debemos seguir Aportando Yo en Instagram Puse En el día De ayer Lo que es Una publicación Que dice ¿Por qué crees Que los artistas Apoyan las manifestaciones? Puse Tres preguntas A Sonido B Patriotismo C Presión De sus fanáticos Señores Es increíble Que solamente Recibí Tres votaciones De cien dos personas Que fue por patriotismo La mayoría Dice que fue por presión De sus fanáticos Eso es algo Eso es algo Que es lamentable ¿Por qué? Porque no podemos considerar Que los artistas Lo están haciendo Muchos lo están haciendo Por Pareción de sus fanáticos Como vemos El alfa Que el alfa En todas las publicaciones Que hacía La persona Comenzaba a comentarle No porque Tú te identificas Con la causa Puerto riqueña Tú no te estás Identificando Con nosotros Con los dominicanos Al alfa Publicaba algo Y los Internautas Y los seguidores De él Comenzaban a atacarlo El alfa Ante esta Presión De su De su público Escribió lo siguiente Estoy pasando Por momentos Difíciles En mi vida Personal Y en mi Estabilidad Mental Ya en mi Casa Puede No En mi casa Puedo estar tranquilo Le digo Porque nadie Sabe Por lo que estoy Pasando Es algo Difícil Me uno a la causa Y lo hago de corazón República Dominicana Necesito un cambio Y voy a andar El mundo Gritando El cambio Ya no se aguanta Más desorden Gracias a Melimer Por ponerse los pantalones También a Cris Casablanca Que lo vimos En la manifestación De la exposición En el día de hoy Buló a Family Y lo insuperable Entre otros Que etiquetó Y mucho más Voy a poner Todo lo que pueda Por mi pueblo Voy con toda la fuerza Del mundo Me uno a la juventud Si me quieren bien Si no también No soy irrespetuoso Y como quiera Voy a amar a RD Hasta que muera El alfa Con la presión social Que estuvo Estuvo que publicar eso También vemos A lo que es Otro artista Que la presión social Lo llevó A dirigirse A la Plaza de la Bandera Fue A lo foque Santiago Matías La persona le decía No porque tú Tienes una botella En el gobierno Tú no quieres ir Porque tú Esto Tú no quieres ir A lo foque Tuvo que ir Santiago Matías Tuvo que ir Con Rochi A apoyar Y propuso Lo que es Una misa Por la paz Y Aún así Lo internauta Y los Seguidores de Al o foque No se cansan De De atacarlo A Lapis Lo han crucificado A Don Miguelo Lo han crucificado Una acción Que no me gustó Fue que El Lapis Yendo Estaba en la Plaza de la Bandera Y muchos comenzaron A vociferar En contra de él Señores Respetemos No es con Los altistas urbanos No es con Los altistas Con los Bachateros El problema No es con Los merengueros El problema Es Con la Sociedad Con la sociedad Con la junta El problema No involucra Todo como sociedad También a la junta También a la clase política Todo involucra Pero nuestro principal problema Es que queremos Transparencia No queremos Que sigan Lo mismo Repitiendo Y que el gobierno O otra autoridad De humanos Que no vamos a decirles Que quieran Quieren ensuciar El pastel Y la democracia Quieren la manchar No podemos seguir Atacando A la clase Artista A Don Miguelo También vi Señores Que lo comenzaron A vociferar En contra Señores También vi Que A secreto Por igual Algo que hizo Zoe Saldaña Que Por eso yo digo Que muchas personas Se levantaron Cuando Zoe En su Instagram Hizo un comentario Y publicó Que ella se va a dirigir A la Plaza de la Bandera Mucho interpretamos así Muchas personas Que no Estaban en manifestación Se levantaron a ir Dijeron que iban a ir Porque ella va Entonces Quiere dejar dicho Que la manifestación No es para todos Es por la clase Artística Que van No señores La manifestación No puede ser Por la clase Artística No puede ser Por un político La manifestación Tiene que surgir A nosotros No podemos ir Porque Zoe O Cardi Que no se ha pronunciado Que de hecho Vi a alguien Que en su cuenta Se puso a decirle Pero tú no te vas a pronunciar A favor de República Dominicana Si ellos No quieren pronunciarse No podemos atacarlo Déjenlo Señores Entonces Vamos a respetar La opinión De los demás Y el día 27 Como Se están levantando La manifestación Del millón Vamos a levantarlo Vámonos a una pausa Comercial Y seguimos Con la canción Desrosado Del poeta Callejero Volvemos en breve No estoy en contra De ninguno Pero no hay más remedio Que mencionarlo a cada uno Aunque lo meta en medio El presidente no habla Escucharlo Es un privilegio Un discurso En ocho años Vamos a ser más serio Lo que pasa En su gobierno Es un misterio Me he sentido indignado Ahora en contra de mí Un sacrilegio El hambre del poder Lo tiene ciego Corazón Usa lentes No ves nada Aparte del ego Lees que tú crees Los jóvenes no son pendejos El senado parece un asilo Son como viejos El 17 de mayo Me voy a levantar Si hay cambio En la junta central electoral Desilusión Preocupación De corazón La población De mi nación De rodillas Ante Dios En oración Para que el señor Con su misericordia Se conduela Y si quería sacar La biblia De la secuela El presidente Tiene que tener El corazón de piedra Por poder Por no perder La tierra Que lo vio nacer En guerra Y no estoy hablando De Juan Luis Sino de la incertidumbre Que la muchedumbre vive aquí Nunca había pasado En la historia De mi país Que Dios no libre De estar como Venezuela Y Haití La delincuencia aumenta No cabe otro preso En la victoria Lo que nos roban Los impuestos Son la viga veredoria No te ocupa a los raperos Porque somos los primeros Que denunciamos ratreros Que nos roban dinero Tengo sangre de Jesucristo En mi lapicero Para defender Los pobres De mi pueblo entero Por supuesto Estoy dispuesto A ponerlos en su puerto A ser honestos Coño Me duele En gato sin puerto ¿Pero qué es esto? Ya tan bueno Fijar tú que el sao 15 pesos Por eso Tengo queso Y mi gente Limpiando cristales En la avenida La pena Millones de gente Sin comida En barrios Callejones Calle barrancones En unas elecciones De perdizas Dice mil millones Jesús Jesús A Dios que me perdone Vos facturame el aire Empusen con dolores En mis pulmones Si en Venezuela Pasaban estas cosas Que Dios libre A hermosas chicas Le tiran bombas Al con calibre Y el Molly quiere que nos protesten Por no estigueres Cojón y corazón Hacerlo libre No te interés No mentiré Por interés Yo mentiré Vi en internet Y de una vez Dijas y que saca la cara ¿Qué fue? ¿Qué pena es? Nunca no con RD ¿Qué es lo que? Justicia o esto se va a joder ¿Qué fue? Plata no cao El así es Justicia o esto se va a joder Hay gente que come En una vía al mes Justicia o esto se va a joder Ya tú eres tú Yo no he contrato de usted Justicia o esto se va a joder Loco eres tú Tú estás loco, eh Justicia o esto se va a joder Continuamos con la hora jovial Por Generaciones Radio Señores Sigo todos sus comentarios Y recomendaciones que ustedes me hacen A través de mi cuenta de Instagram Arroba Dani Frank Lo recibo con gratitud Veo muchas personas Que se me están Se reportan Desde Nueva York Me dicen Daniel estoy presente contigo También desde España Tuvimos a Adrien Entre otras personas Que estuvimos haciendo Una pequeña transmisión En Facebook Y estuvieron presentes Y otros Es algo que Nos gusta Señores Ustedes pueden Las recomendaciones Las pueden dar Daniel Mira Queremos que tú Incluye esto en el programa Queremos que tú Hables de este tema De esto que Así nos ayuda a crecer Porque Nosotros estamos para crecer También Le quiero mandar Un saluditos A la persona En La Romana Que siempre Reportan En Sintonía Paola Zorrilla Vemos a Juana Mejía Tenemos también En España Inmaculada En Nueva York Adrien Entre otras personas Jennifer También De Nueva York Daniel Mira estoy pendiente Contigo Entre veces veo el programa Exacto Que eso nos agrada Y Reportan En Sintonía Que nosotros Le mandamos Sus saluditos En También Estamos viendo Aquí Vi una publicación Entrando a Spotify Algo que un hito En República Dominicana Señores Tenemos al Alfa Nuevamente Que es La cara De Spotify Con el tema Coronado Donde salen Lo que es Vin Diesel My Tower Chef Limpud Señores El Alfa Hay que darle crédito El Alfa Ha hecho Lo que muchas Personas No han hecho Usted sabe Usted sabe Lo que poner A personas Que nunca Conocían Lo que es El Dembow Ponerlo a cantar Como Vin Diesel Que muchos dicen Ah pero Vin Diesel Solamente Estaba borracho Que Es algo importante Debemos apoyar A Seth Que En el Dembow En el tema Mire Entró Muy bien Podemos decir Que Seth Puede tirar Un Dembow Nuevamente Que Entró bien Cayó bien En el Dembow Se adaptó No vimos Porque hay otras personas Que no se adaptan Al no conocer El ritmo No se adaptan Y vimos Seth Que se adaptó My Tower Ni decirlo En Coronao Rimish Rompió ese tema Excelente Participación El Alfa Sigue escalando Vemos también Lo que es Los premios HIP Que Tiene Aproximadamente Tres o cuatro Nominaciones Que eso es Muy importante Vemos el Alfa Que ha cambiado Lo que es Su forma Su entorno Lo ha cambiado Ya Su forma de trabajo Y ahora Está escalando A nivel internacional Que eso Nosotros Debemos aplaudirlo Que cuando vemos Un artista De nosotros Que toda La clase artística Mundial Reconocida Quiere participar Con él Y colabora Con él Es algo importante Vemos en la canción Que fue un éxito Que calor Con J Balby Una canción Que Ha escalado Ha subido Un nivel Impresionante El Alfa Es un artista Que nosotros Podemos decir Es un orgullo Dominicano También vemos Entre otros Entre otros Artistas Mozart Lapara Que Vimos en días Pasados Mozart Lapara Que apoyó Las manifestaciones Que eso Es importante Nuestra clase Artística Que se manifiesten Y Es decir El género Urbano Está creciendo Que Debemos darle Crédito A nuestro género Urbano Ya Nos están Reconociendo En otro nivel Y Nosotros Como dominicanos Debemos sentirnos Muy orgullosos Vemos Una persona Que Me encanta Que ha aportado Mucho A lo que es El Alfa Ha sido Farruko Que en su tema Androide Creo que Estará También Alcángel Que le han dado Mucho Mucho éxito Farruko Queremos felicitarlo Extenderle una felicitación Con lo que es La canción Con calma Que ganó El Remy Del Remy Pod Del año Que eso Fue una canción Que revolucionó Lo que es El género Y Hay algo Que yo quería Comentar Sobre lo que es Premio Lo Nuestro Que Este Este premio En esta ocasión Fue más Diferido Vemos La premiación Que tuvo Lo que fue Romeo Santos Fue indiferido En estos premios De hecho Fue lo más Escuchado A nivel De Estados Unidos Univision Se coronó Como lo más Escuchado Que escaló Fue un hito En esta ocasión Pero más fue Canción Que premio También Vimos Artista Galardonado Como fue Carol Gitt Anuel Que Anuel Sin dudas Ha rompido Yo vi algo De Anuel Yo creo Anuel Y el Alfa Son uno de los mejores Amigos Para mí Porque yo veo Anuel Siempre Apoyando Lo que es La causa Del Alfa Siempre Se identifica Con el Alfa De hecho Vi que subí Una foto En estos días Que Anuel Te está quedando Calvo Señores Anuel Se recortó También Vemos Otro artista Que se hizo Un corte De pelo Que fue Alcángel En su álbum Muy exitoso Fue Y vemos La clase artística Que está creciendo Que el género Urbano Va Para adelante Y yo quisiera Dejar Vamos a una pausa Comercial Musical Perdón Con la canción Coronao Remis Que me la ponga Coronao Remis Que hoy en día Es la portada De Spotify Éxito Alfa Sigue así Vamos a una pausa Musical En breve Retornamos Con la hora jovial Síganos señores www.generacionesradio.com En YouTube Estamos en vivo Pueden seguirnos En nuestra cuenta De Instagram Como Generaciones Radio La hora jovial Facebook Vamos a la pausa Musical Y volvemos En breve La pampara Prendía Fuck you Tú no entiendes 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 Coronao 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 No, Cora Tú sabes cuántos roles A mí me dan la hora Yo te llamo ahora Que tengo un ser pa' los cueros Y otro pa' la señora Te coronaste y te cuentas Tengo tres contables Por una sola cuenta Vestido negro en todas las fiestas Yo fuera a meterle sus siete caras En todas las cuentas Obviamente que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido Que la pampara Los billetes verdes Flow la más cara Si te falta salsa soy la tártara Se me pece, se me pece Se me pegan todas El camino a mi cama La alfombra roja Me robé a tu baby Desaloja Yo le di en Hawaii Gritaba loja Coronao 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 Tú no entiendes, fuck you, tú no entiendes, fuck you, tú no entiendes, fuck you, tú no entiendes. Coronao, coronao, como un narcotraficante, pa' las mujeres dulce, pa' los tigres picante. Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte, al que me falta meter, lo casan al instante. Andamos ruleta rusa en la casa fantasma, llámala con él, dile que ya llegó la vaina, a los detectores le apagamos la alarma. Continuamos con Generaciones Radio y La Hora Jovial. Señores, recuerden seguirnos, www, pueden escucharnos en vivo, generacionesradio.com, en YouTube estamos en vivo como Generaciones Radio. No olviden suscribirse al canal de YouTube, también a nuestra cuenta de Instagram, arroba danifran y arroba la hora jovial. Con esta frase quiero iniciar, Lamborghini 2020, Casa Nueva 2020, lo único que me falta es tener un hijo 2020, arroba Karol Gitt, dime. Eso fue Anuel. Ahí vemos un Anuel que, él y el Alfa tienen muy buenas químicas, lo vemos muy, un tanto seguido que sigue la música del Alfa, y es muy fanático de la canción del Alfa. En el día de noche pasó un incidente con lo que fue el artista Mike Tower, que tiró el micrófono en una presentación en vivo. Muchas personas arremetieron en primera instancia, ¿no? ¿Por qué él hizo esto? ¿Por qué él lo hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos quisieron atacarlo, pero no vieron la causa de lo que pasó. Aquí vemos que Mike Tower, en el día de ayer, pide disculpas. Dice, pido disculpas por irme del show de esa forma. Ya me había pasado del tiempo y me querían cortar sin terminar de cantar la última y sin despedirme. No quería lucir marco en el micrófono apagado, apagado como él dice, y lucí peor tirándolo. Tengo que aprender a controlarme, lo acepto. Palabra sabia fue algo intenso que uno tiene que tomar la calma en todo, no puede precipitarse. Porque está bien que te apagaron el micrófono, no vamos a remeter contra él, pero está bien que apagaron el micrófono. Pero Mike Tower, trata de controlarte porque ahí luciste, tal cual como lo dijiste, como una persona muy desesperada al estrellar el micrófono. Y algo que me gustó de los fanáticos, que todos lo apoyamos, esa causa, muchos fanáticos apoyaron, vieron esto como bien que pidió disculpas. Y así, cuando una persona se levanta y pide disculpas por una acción, es algo que lo engrandece. Porque muchos cometemos errores, pero reconocerlo es de grande. Mike Tower, te felicitamos por eso. Esa acción que tomaste fue de grande. No estamos, no vamos contigo con eso, que fue algo muy bochornoso, muy mal, pero muy bien que lo reconociste. También, señores, como anteriormente estamos citando, la hora jovial, estamos teniendo nuevo enfoque. Estamos, tal cual ustedes nos dicen, mira Daniel, necesitamos que ustedes hagan esto. Quiero que tú realices este proyecto, esto, también lo tomamos en cuenta. Por eso vivo leyendo lo que es el Facebook. Ustedes me pueden escribir, que ahí todos los comentarios que ustedes realizan, yo lo tomo en cuenta. Y voy aportándole para crear nuevo contenido, nuevas ideas. Hubo una persona que me dijo, Daniel, a un programa en la calle, tú puedes traer una entrevista a estos artistas urbanos. Dale una ayuda. También vamos a tomar eso en cuenta. Hay muchos proyectos que vienen con la hora jovial. No se queden a ir. No se queden ahí. Pueden darnos la recomendación que nosotros la aceptamos humildemente. Seguimos remodelando. La hora jovial viene con mayor contenido. Recuerden, somos un programa de variedad. Nosotros emitimos comentarios, entrevistas, farándula, entre otros. Si tenemos que aportar, traemos invitados para que discutan algunos temas, porque a nosotros nos interesa eso. Al ser de variedad, estamos en todas las áreas. Hemos llegado ya a la parte final del programa. Le decimos que sigan con la programación de Generaciones Radio. Síganla, www.generacionesradio.com. También en YouTube pueden suscribirse al canal en Facebook, entre otras. Y pueden seguirme a mí, arroba danifran en Instagram y en Facebook. Pueden seguirme y escribirme que todo el tiempo contesto los mensajes. Hasta el próximo domingo. Sigan con la programación de Generaciones Radio. Hasta luego. Dani Fran se despide de ustedes.